It started with the whisper, and now is when I kissed her, when everybody talks, baby. Bienvenidos a panamamerica.com.pa. Esto es un avance de las noticias que se publican en nuestra edición impresa hoy, viernes 4 de abril de 2014. Para el secretario general de Cambio Democrático, Rómulo Rux, los candidatos presidenciales del Partido Revolucionario Democrático PRD y partido panamistista Juan Carlos Navarro y Juan Carlos Varela, respectivamente, solo quieren combate y no debate refiriéndose al foro presidencial sobre el turismo. Para Rux, ambos candidatos dedicaron su tiempo a atacarse y aprovechar el tiempo para hacer comentarios que no tenían nada que ver con el turismo. Como miembro de Cambio Democrático, Rux considera que su candidato presidencial, José Domingo Arias, fue el único que se lució y quedó en medio de esta pelea. Los gobiernos de Panamá y México firmaron oficialmente un tratado de libre comercio entre ambas naciones. La firma del Telecentre Panamá y México busca un mayor movimiento comercial y de inversión, además de potenciar el crecimiento y desarrollo económico de los países. Más detalles en economía. El Atlético de Madrid mira por encima del hombro a un estresado Barcelona y un herido Real Madrid en la Liga Española cuando restan siete apasionantes fechas para proclamar al campeón. La más inmediata enfrenta el sábado a los tres primeros respectivamente con Villarreal, Betis y Real Sociedad. Más en 10 de por 5. La reina Isabel II visitó Roma durante cinco horas, un viaje en el que almorzó con el presidente italiano Giorgio Napolitano y en el que conoció por primera vez al barrio Francisco, con quien se reunió a puerta cerrada durante cerca de 20 minutos. La soberana británica llegó al aeropuerto Capitolino de Siamino junto a su marido, el duque de Edinburgh. A través de nuestra cuenta en Twitter, arroba Panamá América, preguntamos qué le parece la manera que está creciendo la capital de Panamá. Ahmed Andrés opina bonita, desproporcionada e insostenible. José Rafael escribió muy bien que estén en crecimiento constante, un país en desarrollo con una excelente economía muy atractiva. La célebre chef Nigella Lawson vio frustrado su intento de abordar un avión a Estados Unidos el fin de semana. La embajada de Estados Unidos en Londres no reveló la razón por la cual se le negó viajar a Lawson, quien admitió recientemente en una corte que ocasionalmente ha consumido cocaína. La vocera de la embajada Line Platt dijo el jueves que las autoridades evitaron que Lawson viajara el domingo y que desde entonces la han invitado a solicitar una visa. Recuerde seguirnos en Twitter, arroba Panamá América o hacerse fan en Facebook, diario Panamá América, tele, distinto.